Nosotros lo que estamos haciendo justamente es el proyecto Vida por Vidas, que consiste en poder en la comunidad incentivar a las personas a que puedan ser donantes, voluntarios y que lo puedan hacer también de un modo gratuito. Por eso en esta semana es la semana de concientización, estamos trabajando justamente con el apoyo del Hospital Joaquín Castellanos en lo que sería la promoción del proyecto, entregando volantes, brindando información y también hay un espacio que está destinado para las personas, un servicio, para que puedan tomarse la presión y medirse la glucosa también de manera gratis. Digamos que esto es para que la gente después a posteriori vaya al hospital a hacer la donación. Así es, la semana del 24, ya con los donantes, con las personas, voluntarias se va a estar realizando esta extracción en la institución, digamos, sería en el centro de hemoterapia del hospital. Bueno, Tomás Sánchez, ¿cuál es el grado de conciencia de la comunidad en general en base a tu experiencia de donar sangre? Yo creo que nos está faltando, nos está faltando en ese sentido, Sergio, el ser voluntario, ¿no? Máximo, lo que es la donación de sangre. Y vos sabés que siempre cuando se hacen las campañas de donación de órganos también, no se inscribe mucha gente. Y en esta oportunidad esta campaña está directamente dirigida a lo que es concientizar, y como dicen ellos en el hógano, para salvar vidas. Donar sangre para salvar vidas. Y esa es la idea. Nosotros tenemos un hospital que está en un lugar de referencia en relación a la Ruta 34, en la cual se pueden producir accidentes. Y muchas veces en el banco de sangre no tenemos la cantidad suficiente. Entonces, esta idea, este proyecto, caló hondo en la institución, en el hospital, y por eso el estar acompañando a estos chicos y a esta iglesia, en la cual creemos y consideramos que es un aporte muy importante para nuestra institución. Y esperamos, como decía uno en principio, buscamos que la gente se concientice y que done sangre, ¿no? Que es un bien para salvar vidas. Además, te cuento que algunos de los requisitos fundamentales para donar sangre, ya se perdió ya el hecho de que antes decían que tenías que ir en ayunas para donar sangre. Y podías hacerlo en cualquier momento, siempre y cuando no hayas consumido grandes cantidades de comida, ¿no? Podías hacerlo en cualquier momento la donación. Tener entre 18 y 65 años, no pesar menos de 55 kilos, enfermedades de patologías crónicas como el HIV, chagas, inmunodeprimidos, que son condiciones que no están permitidas, ¿no? Por eso cuando va el donante se le hace llenar una ficha en la cual tiene que poner datos reales en la cual para ver si hay que estar en condiciones de ser donante, ¿no?